Para yo vivir conforme Déjame dar un chico Juana En tu jamatita Juana tú si te ves bonita En tu jamatita Dame un beso en la boquita En tu jamatita Cuando me ves que estoy triste Me da un beso en la boquita Cuando me ves que estoy triste Me da un beso en la boquita Y dice ella que eres nene Besarse en su jamatita Y dice ella que eres nene Besarse en su jamatita Besenme Juanita En tu jamatita Déjame dar un chico Juana En tu jamatita Mañana vuelvo a vencerme En tu jamacita Juana, Juana, Juanita En tu jamacita A mí me gusta vencerme A cada momento y hora A mí me gusta vencerme A cada momento y hora La jamaca de Juanita Parece una mecedora La jamaca de Juanita Parece una mecedora Me seme Juanita En tu jamacita Mañana vuelvo a vencerme En tu jamacita Juana, tú sí te ves bonita En tu jamacita Dame un beso en la cocota En tu jamantita Bese de Juanita En tu jamantita Mañana vuelvo a besarte En tu jamantita Bese de ese beso Juanita En tu jamantita En tu jamantita Bese de Juanita En tu jamantita Mañana vuelvo a besarme En tu jamantita En tu jamantita En tu jamantita En tu jamantita Te aguardo un chance Pero recuerda Recuerda que esa jamantita es mía ¡Viva! ¡Suscríbete al canal! Gracias.